La reflexión de hoy se encuentra en 1 Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay momentos en la vida del cristiano en los que la batalla es tan difícil que pareciera que rendirse es la única salida que nos queda. En tales momentos de zozobra, nos sentimos tentados a decir, no puedo más, no puedo seguir adelante, me rindo. Sin embargo, los hijos de Dios nunca deben rendirse, después de todo están en el lado ganador, están con Jesús. Jesús quien nunca ha perdido una sola batalla. El apóstol Pablo afirma por experiencia propia que en Cristo no hay derrotas, solo victorias. El apóstol de los gentiles fue perseguido, azotado, apedreado, encarcelado y amenazado de muerte. Padeció hambre, sed, frío y desnudez, pero nunca se rindió. Sabía muy bien que en el diccionario cristiano no existe la palabra derrota, ni rendirse, porque Cristo es la victoria del creyente. Recuerda que no importa cuán malas pueden parecer las cosas hoy, la palabra de Dios te dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas, no te intimides. Deuteronomio 31.8 No te rindas. Amén. Que el Señor te bendiga.